Bienvenido, bienvenida. En esta segunda entrega de nuestro contacto con las bases de datos vamos a hablar de algo que es vital en el mundo real y que habíamos esquivado en nuestra primera entrega. Vamos a hablar de qué son las claves primarias. Pues bien, ¿qué es eso de las claves? La idea básica es que por lo general será necesario que podamos distinguir un registro de otro. En nuestro primer ejemplo de los amigos no era grave. Pero si estoy con una empresa haciendo por ejemplo una facturación, cada factura tiene que ir a su cliente. No puedo permitirme el riesgo de cobrar a un cliente algo que no le corresponde realmente. De modo que tendremos que elegir un campo que nos permita distinguir a unos de otros. Bien un campo que ya tengamos en los datos o bien un campo adicional que incluyamos en este momento. Por ejemplo, en nuestro caso teníamos el nombre y el correo de cada uno de nuestros amigos. Podríamos empezar por pensar que quizás nos sirva el correo, pero siendo estrictos no tiene por qué ser así. Es relativamente frecuente que dos hermanos compartan correo o que usen el correo de su padre o de su madre, con lo cual no tenemos certeza de que sea único para todas las personas de nuestra base de datos. Por lo general usaremos datos como pues quizás el documento nacional de identidad o el pasaporte o el número de seguridad social o bien podemos inventarnos un código. Ya sea un código numérico o un código alfabético o un código alfanumérico formado por letras y números. Pero por ejemplo lo que es evidente que no nos servirá es el nombre. El nombre claramente se puede repetir. Es muy fácil que tengamos dos personas que se llamen igual. Incluso si incluimos tanto el nombre como un apellido o dos. Y por eso para nosotros en la mayoría de los casos lo que haremos es añadir ese código, sea numérico o sea alfanumérico. Pero aunque hemos hablado de claves en general realmente se suele distinguir varios tipos de claves. Por una parte tenemos lo que llamaremos una clave candidata, que es un campo que a priori parece un buen candidato para ser utilizado como clave. Lo que hacíamos del DNI, del pasaporte, del número de seguridad social, de esos códigos que añadimos nosotros. Y entre todas esas posibles claves candidatas deberemos elegir una y esa es la que realmente utilizaremos en la práctica para distinguir un registro de otro. Y es lo que llamaremos nuestra clave primaria. Por ejemplo, si en una base de datos profesional tenemos de cada cliente tanto su número, sea el DNI, el NIEL, como se llame en cada zona concreta, como un código alfanumérico nuestro, elegiremos cuál nos resulta más cómodo. Y esa es nuestra clave primaria y las que no utilicemos pero que aparentemente podrían haber servido, es lo que llamaremos claves alternativas. Y que, a pesar de que no las usemos en un momento inicial, pueden en ciertas ocasiones llegar a ser útiles. Lo veremos mucho más adelante. Y un detalle más que comparte el nombre de clave pero que también dejamos para adelante son las claves ajenas. Las claves ajenas nos aparecerán mucho en cuanto tengamos varias entidades que se relacionan entre ellas. Insisto, volveremos dentro de no mucho tiempo. Pues ahora que entendemos a qué se refiere ese concepto de clave primaria vamos a ver cómo aplicarlo en el modelo entidad de relación, en el modelo racional y cómo crear esas claves cuando estamos creando nuestra tabla de nuestra base de datos. Por ejemplo, a la hora del diagrama entidad de relación, la única diferencia es que la clave primaria habitualmente aparecerá subrayada. Es decir, tendríamos nuestra entidad amigo que es un rectángulo, tendríamos sus atributos, por ejemplo el nombre que ha dado una elipse y unido por una raya, teníamos también un email, también elipse y también unido por una raya, pues añadiremos un tercer atributo, también en elipse pero esta vez subrayado, que sería en nuestro caso el código de amigo. A la hora de convertir esas entidades al modelo racional, en principio lo más habitual es simplemente que se subraye también la clave primaria. Por ejemplo, teníamos mi entidad amigo con código nombre email y el código aparece subrayado. Pero no es la única forma, también hay notaciones alternativas, por ejemplo, es muy habitual escribir la tabla tal cual y añadir una segunda línea en la que se detalla que el código actúa como clave principal, poniendo sus aberturas cp o en inglés pk. Yo pondría mi pk o mi cp, es ese campo que he llamado código. Y a la hora de implementarlo, a la hora de crearlo realmente con SQL, la diferencia es que añadiremos primary key a continuación del nombre y del tipo de datos de ese campo que va a actuar como clave. Puede haber ligeras variantes en algunos gestores de bases de datos, por ejemplo, en el caso de Oracle es habitual usar una notación un poco más compleja, pero la veremos cuando llegue el momento y comentaremos qué tiene de bueno esa notación, por qué se usa de manera habitual algo más complejo que esto que vamos a hacer. Pero la primera idea sería, yo uso la orden createTable igual que siempre, pero en uno de los campos, pongo el nombre, pongo el tipo de datos, por ejemplo, hasta 5 letras, varchar5 y añado primary key, es decir, este campo código va a actuar como clave primaria. Y luego ya sigo con el resto de campos, cada uno de ellos con su nombre, su tipo de datos, su tamaño si corresponde. Vamos a probarlo con SQLite 3, ya sabes, empezamos por abrir esa base de datos con .open. Aquí arriba me recuerda que si no sé cuáles son esas órdenes puedo usar .help. Para tener un recordatorio de las órdenes internas, tener unas pistas de cómo se podría usar. Si pongo .help me aparece, entre otras cosas, por ejemplo, un .tables que podría emplear para ver qué tablas tengo en mi base de datos. Si lo tecleo, si pongo .tables, mira que está mi tabla de amigos y podemos recordar lo que tenía con select asterisco from amigos, ya sabes, ahora ya sí, terminado en punto y coma, pues vamos a crear una nueva variante. También podría modificar esta y añadirle un nuevo campo que actuará como clave primaria. Pero para poder comparar las dos y comparar su funcionamiento, que no será justo el mismo, por eso de que la nueva no permitirá duplicados, en vez de modificar la antigua vamos a crear una nueva, con lo cual diré quiero crear una tabla que voy a llamar amigos 2, por ejemplo. Abro paréntesis y si lo quiero hacer en varias líneas, simplemente pulso intro, aparece el cursor diciendo sé que todavía no has terminado y le digo pues ahora quiero un código, que puede ser por ejemplo un bar chart de 5, o sea hasta 5 letras, y que va a actuar como clave primaria. Y ya sigo con los campos que tenía y que si no recuerdo mal eran un nombre que tenía hasta 50 letras, que tenía hasta 100 letras. Y ya puedo cerrar el paréntesis de la orden create table, acabo de ver un problema, ahora sí que me va a regañar, pongo el punto y coma pero estoy viendo que he puesto create tabla, no create table, no create table. Y me va a decir que no sabe lo que es eso, con lo cual repito la orden, le digo quiero crear una table, al pulsar la flecha hacia arriba me va repitiendo las últimas órdenes, con lo cual reutilizo este código bar chart, reutilizo este nombre que también es un bar chart, reutilizo ese email que es un bar chart 100 y reutilizo o simplemente vuelvo a escribir el paréntesis, el punto y coma. Ahora sí, si ahora no me ha regañado es porque ahora sí que la sintaxis es correcta. ¿Y qué va a ocurrir a la hora de insertar datos? Pues la verdad es que no va a haber ninguna diferencia, simplemente indicaremos un valor para cada uno de los campos y coincidirá que uno de ellos es la clave primaria, pero la sintaxis como tal no cambia, lo que sí cambiará es el comportamiento. La clave primaria es lo que distingue un registro de otro, con lo cual no deberá haber duplicados, no podré tener por ejemplo en este caso dos amigos cuyo código sea la letra J. Vamos a probarlo. Yo podría poner quiero insertar en mi tabla de amigos 2, te voy a indicar los valores, insisto, veremos una notación más detallada para el orden insert que me permite colocar los campos en orden distinto o no indicar todos los valores, pero eso lo haremos dentro de un poco. Los valores van a ser como código, una J, como nombre Juan y como correo, el mismo que hemos usado en la tabla de amigos va a ser juan arroba sucorreo punto com. Termino con paréntesis, punto y coma, pulso intro y aquí tenemos uno de tantos avisos. Por inercia, a pesar de que he dicho amigos 2, he tecleado amigos y me regañé diciendo no, en la tabla de amigos no tienes para meter tres valores, solo tienes dos columnas. Entonces subimos, flecha hacia arriba, corregimos para indicar que amigos 2 y ahora si ahora no hay mensaje de error vamos a comprobar. Decimos quiero que me muestres todo lo que hay en mi tabla de amigos 2 y tenemos la ficha de Juan con código jota y con correo el que sea. Insisto, el detalle importante es que ahora yo no puedo repetir. Digo, tengo a un Juan Carlos que su correo va a ser juancarlos arroba sucorreo punto com, pero por inercia o por error voy a indicar que su código, su clave primaria, vuelva a ser una jota y no me va a permitir hacerlo porque ese código jota ya está utilizado. Ahí lo tenemos, me dice ha fallado la restricción de que algo debería ser único y no me ha dejado guardar ese registro. En cambio si lo intento en mi tabla de amigos, yo digo quiero insertar en mi tabla de amigos, elimino este código de aquí, elimino el 2 y voy a poner que se llama Juan igual que antes y que su correo es juan arroba sucorreo punto com igual que antes. No obtengo ningún mensaje de error y si digo que me muestre los datos de mis amigos desde esa tabla inicial, desde la tabla de amigos, veremos que aparece duplicado. Este Juan con ese correo es idéntico a este Juan con ese correo y me ha permitido hacerlo, me ha permitido tener datos duplicados, algo que en ciertas ocasiones será aceptable, pero en otras muchas ocasiones no será algo que podamos permitir. En esos casos es cuando entran en juego las claves primarias. Pero ahora como siempre te toca intentar aplicar lo que vamos a hacer es que a esa primera aproximación a las recetas que habíamos hecho, vamos a mejorarla muy ligeramente. Vamos a seguir teniendo campos de texto para datos que son numéricos, cosa que no deberíamos hacer y que en la próxima entrega aprenderemos a corregir, empezaremos a usar datos numéricos. Seguiremos teniendo mucha información repetitiva, pero por lo menos vamos a crear una clave en formato de texto que nos permita distinguir una receta de otra. Es decir, tendrás que añadir un nuevo campo que actúe como clave primaria.